¿Qué está pasando, mi gente? Oye, bienvenidos a un nuevo Nintendero Podcast. Oye, ¿qué está pasando? Como que la que hay. Estamos aquí hoy en un nuevo episodio. Vamos a hablar de un tema bien diferente a lo que usualmente hablamos, pero siempre vamos a ponernos al día de lo que ha corrido en toda esta vuelta el gaming. Y con esto dejamos a nuestro querido CD. ¿Qué está pasando, mi gente? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Maybe, maybe, maybe un poquito desanimado, pero jugando como quiera. Estaba jugándole a X-Defiant, que es lo único que podió realmente jugar esta semana con los panas. Está bueno, está bueno. Ese es el de Ubisoft, ¿no? Yo no sé, estoy perdiendo eso. Yo creo que ese es el problema, que es de Ubisoft. De verdad, pero dijeron que está bueno. Está bueno, está bueno. Empieces a tirarme ahí la mala leche ahí, mira a ver. Es que el juego estaba bueno la primera semana que lo estuvimos jugando. Fue brutal. El problema es que esta última semana ya salieron reportes de que ya hay hack y ya hay cheaters en el juego. Ah, ok, ya, 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 ya. Y pues, tú sabes, se daña un poco la comunidad una vez que entran los cheaters porque ya pasas de la mentalidad de como que contra el tipo medio bien duro, está brutal, jugó brutal, a pensar, no, ese es un hack. Y como que eso es otro año la mentalidad de jugar. No te gusta lo juego con hacks, no te gusta lo que te hagan hack. Para nada. Qué verdad que ver. Imagínate, estamos ideando un plan entre los panas míos y voy a hacer un sacrificio, ya que el juego es gratis. Ok, ok. Voy a dejar de jugarlo en la PC y me voy a mover a jugarlo en PlayStation para apagar el crossplay. Así estamos. Sí. Nada más para apagar el crossplay porque vamos a hacer la prueba a ver si es verdad que era ese el problema o si simplemente era un skill issue y nos estaban dando duro a nosotros. O sea, te estás quejando porque te están partiendo bien duro en Defiant, es lo que estás diciendo. Ayer no estaban partiendo, unas personas que estaban haciendo sobre 60, 90 kills por match y eso no se veía. Y este es el juego. Me imagino, me imagino. Pues papi, tú sabes cómo es. Eso es lo que hay, más nada. Los juegos se van así, digo, yo no sé si están haciendo hacks como tal, ¿verdad? Y si están haciendo pues... Sí, ya he visto un video donde están haciendo aimboring y están haciendo wallhacking. Que se ve que pueden ver hasta el esqueletito blanco completo y esa es la parte frustrante porque tú nunca vas a saber si te mató alguien con skill y con skill o si te mató alguien que simplemente usó un hack. Y cuando te siembran esa duda es cuando ya te dejas de disfrutar el juego. Ah, pues ya sabes. Pues papi, yo, en verdad, yo, como no juego nada de eso. Ay, Dios mío. Mira, te iba a decir, ¿sabes qué? También estoy jugando. Yo me he puesto a jugar en estos días. Bueno, aparte de, obviamente, tengo que decirlo, ¿verdad? Todo el mundo lo ha estado metiendo a lo que es Paper Mario. El directo, estaba jugando a Paper Mario. Y hay otro par de gente que hace tiempo no vaya en los directos para saludar y hablar y eso. Y verdaderamente el juego está chévere, me ha tenido un juqueadito. Lo estoy jugando en directo realmente prácticamente completo. El tiempo que tengo últimamente está bien limitado. Así que estoy jugándolo en directo. Pero está bueno, me gusta y se vacila. Así que el juego te entretiene. No, yo esa parte me acuerdo que eran unas preguntas y yo fallé como tres. Fue un revolú. Está bueno, el juego me gustó. ¿Fallaste? No, sí, fallé, fallé, de verdad, fallé. Sí, porque como no leo a veces y leo al papagayo rápido, tienes que leer para saber lo que te van a preguntar, ¿me entiendes? Y pues sí. Pero está bueno. Paper Mario es un muy buen juego. Recomendado. Si nunca lo has jugado, un buen RPG para que le metas un par de horas y te entretenga. El juego tiene como 40, 50 horas en cuestión de gameplay. Así que es largo. Pero a mi gusto en estos momentos me gustan los juegos fan-pacing por el tiempo que tengo. Pero está cool, está cool. Ahí no me quejo. Entonces, el otro que también estaba jugando, que cuando lo vi que salió... Yo soy bien fan de esto. Y no es un secreto y todo el mundo lo sabe. Y es el A-Drift del Nova Sky. ¡Sí! ¡Sí! Ok, lo empecé a jugar. Lo empecé a jugar en el Steam Deck, by the way. Lo empecé a jugar en el Steam Deck y tengo que decir que está corriendo súper bien. Me gusta. Es como que volvieron a las raíces. Algo así. Está como más... Esta es mi pregunta. ¿Qué trae como tal? Esta expansión. Bueno, bueno. La anterior clase o Chip Customization. Pues mira, ahora le continúan añadiendo más cositas a lo que tiene que ver con lo que probé el último update. Lo de la Chip Customization le añadieron dos o tres cosas adicionales. En esta expedición no hay NPC, no hay shops, no hay nada. O sea, únicamente tú puedes ver otros jugadores. Si estás con estado online jugando, yo estaba jugando en el Steam Deck, estaba online. Y tú puedes ver otros jugadores, porque es el mismo servidor, ¿verdad? En el mismo universo. Tú los puedes ver, la gente, tú las puedes ver. Pero, sí, eso sí lo puedes ver. Eso está gufiado. Que ve más personas jugando igual que tú. Está cool. Pero, nada, es una nueva expedición. Está solo. Es como un nuevo quest, una nueva historia. Es un nuevo universo que hicieron aquí. Así que me gustó un montón. Y te dan una nave, esa que tú ves ahí. Como que tú la consigues. Que es una nave como especial de ese... O sea, de ese nada más... De ese modo. O sea, que es un modo aparte. No es como que tú... Es una expedición. Es una expedición. Donde le añades nuevo contenido. Y ese contenido, luego que tú terminas la expedición. Lo puedes transferir, me imagino, a tu save file regular. Oh, interesting. Entonces, uno de los juegos que estamos esperando información. Que yo estoy bien eager. En ver qué va a pasar con este juego. Es Light No Fire. Mano, yo veo o no veo la hora de saber cuándo este juego lo van a tirar. Y qué es lo que van a hacer aquí. Papi, esto va a ser un open world multiplayer. Como si fuera un MMO, RPG de eso, survival y todo este revolú. Loco, esto va a ser un curete. Mira aquí, vamos a perder la vida. Papi, yo. ¿Estás hablando claro? Este es el wishlist desde que lo anunciaron, desde que dijeron. Hello Games va a ser un juego nuevo. Llámame fanboy si quieres, pero yo he jugado todos los juegos que ha hecho. No, yo también. Yo también. Desde Joe Danger. Papi, papi, de verdad, de verdad, no es por nada. Pero esto tiene un flow, flow, eh, en Shrouded, mezclado con lo que es Noven Sky por la arte. Pero tú debes tener el dragón y cosas así. Yo estoy bien moti, loco, papi. ¿Sabes? Que podamos brillar los dragoncitos, crearlo. Esa, papi, no. Yo cuando juega este juego, papi, yo lo voy a streamar. Perder la vida ahí. Este juego yo, a streamar, esto va a ser un juegazo, de verdad. Yo estoy bien loco que este juego salga. Mira esos dragones como se ven. Sí. Y eso es un trailer de no sé cuándo. Pero mira eso, papi, yo. ¿Eso fue cuando anunciaron el juego, ese trailer? Sí, esto fue en el Game Awards. ¿Eso fue en el BGA? En el BGA, sí. Ahora en el Summer Game fue aparentemente ese rumor a que van a traer más noticias de este juego. Yo quisiera saber si viene una fecha de lanzamiento o algo, si es para este año. Porque obviamente lo anunciaron en el 2023. 2023, si viene para el 2024. Yo pienso que este juego está bastante ready. No sé tú, ¿qué tú crees? Sí, se ve que es un juego que por lo menos ellos esperaron a tenerlo bastante completo, por lo menos, para mostrar algo que... Mi teoría es que el juego está bastante adelantado. No como cuando pasó con No Man's Sky, que pasaron muchos años desde que lo presentaron hasta que lo lanzaron. Para mí que este juego está bien adelantado. Aparte de que está usando el mismo engine. Sí, no, no, que ellos dominan. No, no, está chulo, está chuloso. De verdad, estoy bien contento con el tema. Hopefully tenemos información nueva, que de verdad, realmente es lo que todo el mundo está esperando. También en estos días hubo el PlayStation... ¿Qué es esto? El coso este, el State of Play. State of Play. Ok, entonces, en el State of Play me sorprendió que anunciaron esto, papillo. Monster Hunter Wild, o sea, no lo anunciaron, dieron el primer trailer, como de gameplay, que no lo habían dado. Exacto, exacto, porque lo habían anunciado también en el Game Awards. ¿Qué tú crees, mano? Este juego también va a ser otro curete. Esto es para el 2025 ya, de verdad. Pero ya ellos empezaron con la campaña de promo. Yo no creo que vaya a estar muy lejos del 2025, maybe está para early. Maybe, sí, o maybe a finales de 2024, entonces. ¿Tú crees? Pero, no sé, es que se ve bastante completo ya. Es como que, maybe lo quieran capitalizar en la temporada de Navidad, aunque no debería, mi opinión, porque es una temporada muy ocupada. Mi opinión es que debería ser más para marzo 2024, por ahí, que no hay tantos juegos que están llenando esa área, y este sería perfecto para tenerlo para este tiempo. Y mira que ellos tiraron hasta unas ofertas, no sé si todas las consolas, pero picastas en el mismo tiempo. Sí, 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 han bajado de precios. Sí, sí, pero con eso ellos sobreviven. Acuérdate que... Para que te curen lo que sale este. Claro, y también hay como compañía sobreviven, cuando obviamente están en este proceso de revenderte el juego para poder fundear el funding. Y tienen un montón de títulos, pero el juego se ve súper exagerado. De verdad, de verdad, aparentemente va a tener nuevas armas, nuevos monstruos, de todas las vueltas va a tener un poquito de cosas nuevas. Aparte que siempre traen lo viejo para el frente, obvio. Sí, mire que cuando yo vi Monster Hunter World, yo le había dicho a los padres míos, yo no recuerdo haber visto Monster Hunter tan bello como este, pero este, Dios mío, se ganó por mucho. No, no, pero esto ya es... Sí, esto está Xbox Series X, Series S, Play 5, y yo me imagino que este juego tiene que salir para el Nintendo Switch 2. Yo no creo que el Nintendo se vaya a quedar fuera de este titulazo. Maybe no Day 1, pero yo me imagino que en algún momento dado este juego tiene que salir, es imposible que no lo hagan. A menos que si, digamos, que la futura generación del Nintendo salga para cerca de la fecha de lanzamiento de este juego, sea entonces uno de los juegos con los que sale la consola. Ajá, ajá. Pues mira, la verdad es que... La verdad es que... Este va a estar viviendo el trailer, espérate, no, yo no había visto ese nivel. Es duro, hermano. Está súper duro, en verdad, modín. Que si tú miras el State of Play, de lo mejor que se presentó ahí fue ese. Fue el de Monster Hunter, hubo otro que dicen que... Y no sé qué pasó ahí. ¿Cuál? El que se llama Concord. ¡Ah! Le estaban dando un montón de dislike. No sé qué pasó ahí tampoco, no sé el bochinche, no tengo ni idea. ¿Cómo que? No sé qué le pasó a la gente, porque yo nada más vi el trailer, y como que... No sé. ¿De qué era? ¿De qué era? ¿De qué era? Para buscarlo. Pues parece como si fuera el Suicide Squad, pero como que... Se llama así, Concord. Es como si fuera... Cuando lo juegas, como si fuera un Overwatch o algo así. Ah, ok, ok, ok. Porque también está reciente, está por llegar en lo que es el... el Rival Marvel. Sí. Pues viendo este juego, yo como que pues no se ve mal. Como que pues no le presté mucho. Y como que cuando de momento veo noticias que si tiene tanto dislike, y yo como que... Pues why? Si ustedes saben en los comentarios, déjenme saber por qué este juego fue recibido tan negativamente. ¿Qué pasó? Que lo tiraron por el piso. Sí, porque yo lo vi, no se ve mal. Simplemente pues como que... Ahora, es un Overwatch, por decirlo así. Pero que me acostumo últimamente que el juego no siquiera ha salido y ya la gente lo tiraron, lo flopea bien duro, mano. Eso es lo que está. Esto vamos a volar ya mismo. Esto tenerlo ahí para tirarlo. Vamos a volarlo. Entonces, por último, tenemos ahora que va a salir en estos próximos días, actually, cuando sale este podcast, sale hoy literalmente el lanzamiento de Star Wars Hunters. Este juego lleva, yo creo que hace un año anunciado, y era de los juegos más tiempo en el comienzo, en espera que salieran. Aparecía realmente este juego, nada más va a ser, esto va a ser como un Overwatch también, pero flow Star Wars. Va a ser free to play. Este... Y mano, para meterle con todo, él es la cara del banner ese que aparece en el Nintendo Switch. Ese que tuviste aquí. Déjame buscarlo otra vez, hombre. ¿Cuál es el grupo ahí? Este Papi Joe. Este Papi Joe. Este que está aquí, maravilla. Este. Es la cara del banner ese, de los cuadritos que tiene el Nintendo Switch. Este drooper es la cara. No sé si esto es algo nuevo, yo nunca lo había visto. Es un droid, es un robot, pero... Exacto. Pero se ve bien, o sea, se ve bien. Ahora bien, este juego aparentemente sale inicialmente full Nintendo Switch, nada más. Ya, eso es lo que estoy mirando, que tiene el Nintendo Switch, entiendo que por eso es que escogieron que las gafiquitas se vean más como cartoonish, como caricatura. Sí, para que corra brutal. Y es una buena dirección de arte también para que se vea bien entonces el Nintendo Switch. Sí, y yo te digo algo, si usas un Real Engine 4, por ejemplo, y se ve bien, y corre bien, porque el sistema, ¿verdad? El engine es más fácil que el que se lo corra, que lo corran así. A veces, el tener los juegos tan realísticos y con tantas gráficas últimamente es lo que tiene la industria ahorcada, porque todo el mundo quiere más gráficos más reales y eso en cierta parte pues tiene un poco... Estamos llegando a un punto que ya como que no importa tanto, como que lo más que importa ahora mismo es el gameplay. Sí, mano, está bien hirido, está War Hunter, sí, por el momento va a estar en Nintendo Switch nada más. Así que yo voy bien metido para eso, yo lo voy a dar duro, desde que sale lo voy a jugar. para poderiar mi Nintendo Switch otra vez. Así que hoy es la que sale de este podcast, 4 de junio, el juego está disponible hoy, así que a meterle por ahí para abajo nos cuentan qué tal, porque en verdad está par de cool, está par de cool, está par de cool. Así que tenemos un tema de hoy bien diferente que vamos a tocar, creo que nunca lo hayamos hablado y queremos hablarlo de una forma un poquito más diferente y es sobre que es normal que te dejen de gustar los videojuegos. háblame, tú llegaste hoy un poco así con triste día y ya sabes que vamos a tocar un tema de podcast, ya me ha pasado. Y es lo que le llaman el Gamers Burnout o Game Burnout que llega a un punto a veces que uno está como que maybe con tantos juegos en tu librería, maybe estás cansado de jugar el mismo estilo de juego y te sientes como que quizás ya te dejan hasta de gustar los juegos y muchas veces esta es más no que te deja de gustar los juegos pero quizás te está dejando de gustar el tipo de juego quizás te sientes abrumado con tantos juegos que hay o a veces te puedes sentir como que simplemente tienes tanto que jugar que sientes que estás desaprovechando el tiempo y que pudieras estar haciendo otras cosas y como que te sientes como que los juegos se volvieron una tarea sientes que el juego se volvió como que una tarea que tienes que hacer no que algo que quieras hacer ok eso yo te voy a responder algo sobre eso eso es algo que suele pasar cuando haces lo que hacemos llega un punto donde uno se sobresatura en trabajo en querer crecer en querer hacer un montón de cosas y llega un momento dado que entonces te quema te quema y al quemarte pues te pierdes el interés de jugar los juegos si no hay algo que específicamente te llame la atención lo dejas de jugar lo esquipeas picheas puedes comprar un juego lo jugaste una vez un par de horas un par de días y se quedó ahí no acaba los juegos no termina y eso pasa mucho cuando por ejemplo en nuestra posición que hacemos contenido y no solamente hacemos contenido que hacemos mil otras cosas adicionales tenemos nuestro trabajo y nuestra responsabilidad nuestra familia pues si llega un momento dado que sí que ocurre eso creo que es algo que es normal dentro de nuestro proceso y conlleva mucho trabajarlo uno más arriba más mentalmente hablando cómo uno trabaja ese desánimo por jugar videojuegos sí porque uno se siente ahora mismo como que yo llego a casa y me escriben a veces y me escribieron mira te voy a decir estamos grabando esto domingo me escriben y jugamos miércoles el juego de X the Fire es lo que estábamos jugando me escriben el jueves mira conéctate yo como que mañana llega el viernes escriben y si si están viendo esto martes se dieron cuenta que el viernes no lo transmitimos y como que yo escribo no está bien el viernes entonces vamos jatito nos jugamos el viernes vine a jugar el sábado y estaba más malhumorado en el juego que lo que me lo estaba disfrutando también porque para colmo entonces como que pues si juegas desanimado sientes como que no estás dando del todo y en un juego que es un multiplayer online tú tienes que estar sharp tienes que estar bien despierto en los juegos de Call of Duty de Survival ese tipo de juegos los First Person Shooters tú tienes que estar bien despierto en esos juegos uno porque te vas a encontrar con gente que juega muy bien y te vas a encontrar con Cheers también eso es perfectamente normal en los Shooters no debería pasar pero pasa mucho en los Shooters particularmente en los que tengan Battle Royale y te sientes ya como que ¿por qué sigo aquí? cuando a veces ya llevas como que una hora jugando y te fue mal esa noche y es normal en los Shooters que tú vas a tener una noche bien brutal y un día te toque una noche bien mala pero a veces cuando te tocan esas noches malas tú te das como que ¿por qué estoy aquí? entonces me pongo a mirar más allá me pongo a mirar el juego que salió hace poco ¿te acuerdas Hellblade 2 en una saga ¿qué pasa? yo estaba bien moti yo te había dicho que yo quería ese juego Day One ¿verdad que sí? pregúntame si lo compré está ahí en el cajito todavía ¿no? lo quiero comprar y estoy como que como que con ese miedo también de que ¿y si me defrauda el juego? ¿y si el juego entonces no era lo que esperaba? porque ahora mismo estamos en un momento donde más juegos están siendo lanzados que en cualquier otra época y la librería se está llenando bien brutal y uno a veces tiene cuando uno es adulto ¿verdad? y esto pasa más después de los veintitantos de años uno tiene que ser un poco más selectivo con lo que uno juega porque no tienes tanto tiempo libre como cuando eras más joven y entonces como que si coges algo que te da una mala experiencia pues te sientes te empiezas a sentir como que ¿para qué sigo jugando entonces? ¿para qué estamos aquí? entiendo este a ver vamos a llevar esto en varios subtemas para trabajarlo ok primero que nada el tema del burnout es algo real el burnout en los que hacen creación de contenido en los gamers toda la vuelta tú puedes buscar en youtube hay mucho contenido sobre eso donde la gente habla acerca de que si el burnout es real hay ocasiones que verdaderamente uno se cansa de jugar los videojuegos es que ningún juego te gusta ningún juego quieres meterle mano por más que te llame la atención no quieres darle para nada y te digo a mí me ha pasado muchas veces o sea que en mi caso yo aprendí con los años en este revolución de creación de contenido a que hay ciertas cosas que mejor yo me las quedo callada y no me las digo y o maybe las digo aquí en mi familia pero no las saco para afuera pues porque uno como talento en este tipo de temas ¿verdad? no voy a decir figuras públicas ni nada de eso pero como uno no hay un influencer tampoco yo pienso que como una persona que se destaca en simplemente crear contenido sobre lo que uno hace todo el tiempo yo trato de mantener en la página por lo menos mis redes sociales en ese específico así ese es mi estándar esto es noticias gaming y si yo siento que hice algo bien gufiado lo tiro y es para llevar la mejor energía posible en toda la vuelta pero no quiere decir que a uno no le den estos bajones de que no quiero jugar nada yo he pasado días viendo el nintendo shop a ver que veo que consigo que me guste porque no veo nada no hay nada nuevo veo que todo está bien lento y en esos aspectos en específico fue cuando por lo menos en mi caso yo empecé a buscar otras alternativas como lo que fue el cindex y me puse a mirar pero llega un momento dado que como quieras nada quieres hacer nada nada te gusta te cierras en eso no te sientes bien te sientes cabizbajo tristón como desanimado te falta esa energía y es porque obviamente llega un punto cuando estás saturado y yo te entiendo full mano porque nos ha pasado perdón yo no sé si la gente que nos está viendo alguna vez le ha pasado lo mismo que nos puedan dar consejos en los comentarios y no digo esto por engagement ni nada lo digo más por el de corazón o sea porque si tienes algún consejo que le puedas dar a quien sea que esté viendo esto que me interesa saber que uno puede hacer para evitar el desánimo las ganas de que se le vayan a uno de jugar los videojuegos ya no me gusta este juego no me gusta el otro que se podía hacer para eso hay unos consejos en la página de Game Quitters que no es que ellos quieren que te quites de los videojuegos pero si te dicen como que examinar una por qué te sientes así si es un juego específico si es un estilo de juego específico envíame el link o que te está enviando por aquí y vamos para acá y ya está ok este pero básicamente ver verdad porque que te está provocando eso si es que no estás durmiendo bien si es que no estás en el ejercicio te estás aburriendo mucho cosas así el segundo consejo es y este es uno importante porque a veces es un tipo de juego y un poquito más para abajo ahí donde empieza How to Stop Gaming Burnout ahí está there you go pues ahí entonces en el segundo consejo si habla mucho de cambiar lo que estás jugando y este es importante para mí porque yo verdad me dedico mucho a jugar tipos de juegos como Perfusion Shooter o FPS juegos competitivos que pasa que uno a la vez que uno está metido en esos juegos uno ya se empieza que va como cuando sientes que todos los juegos es lo mismo es la misma trama es lo mismo que tienes que hacer para comprar un battle pero no crees que esto puede pasar porque tal vez tienes otros factores afuera que te tienen suprir hasta el cuello y cuando buscas ese relaxing mode en los juegos pues como que te sientes estás tan abrumado que no hay lo que quieres acostarte a dormir sí particularmente qué bueno que toca ese punto porque verdad sin decir mucho lo que hago en mi trabajo cotidiano pero pues sí he estado extraocupado estas últimas tres cuatro semanas maybe y pues uno se siente como que tan abrumado y cuando llegas ya ni siquiera siento el deseo de querer jugar arojatito o tirarme a jugar sino de lo que estoy tan cansado tan abrumado que lo que quiero es acostarme a dormir que a veces me acuesto temprano y todo para ver si ya como que uno descansa un poquito eso pasa y yo creo que de las mejores recomendaciones que te puedo dar es cuando te sientas como que bien drenado de todo mira yo te voy a ser honesto hay veces que yo cojo hay momentos hay días que yo no entro a este estudio o sea yo trabajo aquí todos los días pero la semana pasada por ejemplo yo estuve como que de vacaciones por el tema de la bebé digo esa semana pasada trabajé la anterior que estuve de paternidad y hubieron como tres días que yo no entré aquí a nada o sea yo no entré a este estudio a nada ni prendí la computadora ni prendí la PC tenía que hacer el trabajo de Avermedia y ya cuando me sentí listo para volver otra vez a caer en tiempo pues me metí mal y lo me lo comí pero sí estuve dos o tres días fuera jugaba nada más en el celular algo y ya o en el Game Boy llegaste al tercer consejo perfecto porque el tercer consejo mismo dice tómate un break si te sientes así hay que hacerlo como que tómate un pequeño descanso porque quizás no es que te dejaron de gustar los juegos simplemente es que te sientes tan fatigado y quizás los juegos no están llenando ya ese momento de relajación pues es momento quizás de tomarse un pequeño descanso y cuando tú mismo sientas como que contra quiero darle a este jueguito pues ya te sientes listo a volver entonces a jugar pero no dejes que entonces como que no te obligues a ti mismo a jugar sino que tómate un break descansa a veces hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo todo el mundo ha tenido algún momento dado algún momento algún break de decir sabes que me voy a poner un break bueno me voy a poner un momento y dos salimos de esto grandes creadores de contenido lo han explícitamente mencionado que han cogido break ninja pokimane toda esta gente que yo sigo en mi creación de contenido pire mobs ese agarrado se coge un break de un mes porque pues se agotan se cansan emocionalmente se cansan y no tiene que ser únicamente que es el gaming la il causante realmente son otros factores pero como uno en lo particular pues yo me relaciono más en cuestión del gaming pues lo llevo en este punto pero a veces son cosas afuera externa no dormí bien llevo otro día sin dormir bien pues eso me afecta en otras cosas y pues si mano yo te voy a decir algo esto es un secreto pero ha habido muchos momentos te voy a hablar de mi persona que yo he querido literalmente cogerme un break mano sabes yo he querido como que cerrar mis redes sociales por un mes dos meses o sea que como que desaparecerme full necesito un descanso total de mis redes sociales de todo de bregar con esto todo pero no lo hago lo que tal vez hago es entonces que ese día digo mira yo voy hoy no voy a hacer nada lo dejo así me vi una postina en facebook o whatever y me desconecto pero no hago el mega breakdown de cerrarlo todo como yo lo hacía en un momento dado para el 2018 cuando era bien rookie bregando con esto so he aprendido a si me siento extraño me siento mal ok mejor cogete un break cogete ese día cogete el break cogete un momento suelta eso déjalo ahí vete a hacer otra cosa da una vuelta cómete algo duerme no entres más nada no jueves más nada no jueves más nada y al otro día vuelve y lo piensa y me vi el otro día ya te sientes mucho mejor emocionalmente verdad de que mira tal vez fue un momento dado vulnerable como todo el mundo lo tenemos y pues puedes seguir mano y no tuviste que estar en el papelón de decir sabes que no voy a hacer más nada para el carato no quiero no 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 de verdad que no porque entonces uno también se ve mal acuérdate que también nosotros en este tipo de trabajo pues para mí esto es mi hobby pero es mi trabajo también porque llevo tantos años tengo auspiciadores tengo gente como la que tengo que cumplir pues que también uno no es de no es de paro pero pues es saber hacer las cosas en el momento que que te entiendas que lo puedes hacer exacto que si uno ve que quizás es una temporada baja o algo ahí uno puede aprovechar y maybe tomarse un break un descansito y soltar el control y hacer otra cosita por decirlo así como que y eso mismo en la página también hablan después de los tres consejos también si uno necesita ayuda nosotros no somos expertos pero siempre estamos dispuestos a escuchar pero ellos también tienen herramientas en Game Queer para eso mismo porque si tú ves que por ejemplo te sientes tan fatigado pero no puedes parar de jugar quizás también estés padeciendo de adicción a videojuegos y ahí entonces puedes buscar ayuda ellos tienen herramientas para buscar ayuda tienen varios quizzes varias cositas cosas que verdad busques la ayuda que realmente necesitas porque siempre ayuda a hablarlo pero nosotros no somos expertos de como se dice de la materia o psicólogo o algo así esto no es ayuda profesional pero oye nos gusta hablar de los temas y podemos compartir con ustedes un rato si no no y volvemos o sea yo no creo que sea que te dejan y para ahí alta la pregunta del tema es normal que te dejen de gustar los juegos yo pienso que es normal que uno tenga momentos de debilidad momentos vulnerables momentos que uno esté cansado y uno no quiere jugar ya eso es normal eso nos pasa a todos es súper súper real y nos dan las ganas de botar todo para afuera es normal pero no quiere decir que te dejo de jugar de gustar los videojuegos hay gente que se quita y mira no voy a jugar más nada por el momento voy a venderlo todo no tengo más interés eso está bien eso no pasa nada no es que te pasó algo es que simplemente tomaste una decisión la tomaste no voy a hacer más nada se acabó pero nosotros que nos gusta esto que es una pasión que es parte de lo que hacemos pues mira simplemente hay que ver que pues mira ya yo no quiero estoy cansado no quiero bregar por nada pero no quiere decir que te dejo de donde gustar los juegos tú sabes para mí yo por eso mismo mezclo mucho entonces el destino de juego si yo veo que estoy harto de los churros espera me voy a jugar el de lucha de libros gatito si te curas como que algo cozy que te relaje claro mira yo voy a hacerte una historia de algo que me pasó a mí para el 2015 esto yo no es algo que verdad yo digo a todo abierto pero es para que entiendan el poder que para mí tienen los videojuegos por eso es que en ese entonces yo no le metía al gaming lo que sea que yo siempre estaba o sea le metía pero no en esto sino en mi personal de mi vuelta y estaba siempre como que bien soleado así que yo tenía mi 3DS y jugaba tenía uno que otro pana que jugaban en común y entonces me acuerdo cuando salió el new 3DS de Monster Hunter yo tengo por ahí el gris cuando eso salió en ese periodo de tiempo yo estaba pasando por una depresión inmensa yo no quería saber oírle nada yo bregaba con música nada cero una depresión pero de las más fuertes que me ha dado en mi vida pues estos típicos break up uno tiene enamoramiento y uno se dejó ir a la vuelta me pasó recuerdo que cuando comienzo a sale el Nintendo 10 el New 3DS yo lo compro de igual me traía Monster Hunter yo nunca había jugado con Monster Hunter como que no me interesaba pero dije hermano tenía un pana que en ese momento jugaba uno junto y me dijo inténtalo hermano me vi te gusta coger el truco y empecé a jugar empecé a jugar empecé a meter el tiempo a veces hay días que aunque uno está bien ese ánimo de hacer algo yo en mi mente digo ok como me pasó con Stardew Valley yo lo voy a meter y voy a aprender a jugar este juego para ver qué es el hype yo le voy a dar sí o sí me voy a dedicar a darle pues en ese momento me pasó con Monster Hunter for Ultimate nada comienzo a jugar toda la vuelta y recuerdo que yo estaba bien mal emocionalmente en ese momento yo estaba bien bien mal y me acuerdo que cuando le metí a jugar ese videojuego y estuve pegado esa noche en particular de las primeras que empecé a jugar que me gusta jugar online jugar con la gente así jugaba randes que se yo haciendo quests me percaté que fue la primera vez en todos esos dos meses que estaba yo bien mal que no había pensado en mi problema que eran como que esas tres cuatro horas de desconexión total que no había pensado en el revolú de vida que estaba teniendo en ese momento yo dije ¿sabes qué? yo me acuerdo eso yo te lo cuento porque yo me acuerdo que yo dije wow es la primera vez que no pienso en esto y fue gracias al gaming entonces yo dije ¿sabes qué? eso se convirtió en un escape yo dije ah pues ya yo sé entonces mañana vamos a probar cómo me va al otro día me acuerdo salí a las seis de trabajar yo en ese tiempo no tenía dos trabajos nada más tenía uno estaba tranquilo salí de trabajar y si estaba libre qué sé yo digo no trabajaba en dos sitios yo trabajaba en mi trabajo regular y en GameStop pero no trabajaba todos los días en GameStop el día que no trabajaba en GameStop me iba a dar seis en puntos para mi casa y llegaba me bañaba papi me tiraba en la cama a jugar Monster Hunter me conectaba a internet recuerdo que tenía el hotspot de 3 gigas y yo me día cuánto usaba dos o tres horas jugando tres o cuatro horas jugando en el internet el switch y usaba 100 megas le dije pues me dan 30 100 megas por 3 gigas son 30 días me da me puedo curar todos los días jugando a ese nivel yo llegué y papi de verdad que yo le metía sin miedo le daba le daba y pasaban tres o cuatro horas y no pensaba en el problema pasaban tres o cuatro horas no pensaba en el problema todos los días todos los días hasta que yo llegué a un punto donde yo salí de la depresión gracias al gaming entiende y fue algo que yo lo cuento hoy por hoy porque me pasó lo viví y es algo real pues a mí hace muchos años atrás estamos hablando maybe casi ya casi raspando para 20 años atrás el gaming fue lo que me salvó a mí de una depresión yo estaba en otro país este y no tenía mi consola conmigo ok no tenía mi playstation mi playstation se quedó en puerto rico mi hermano era el que tenía entonces el playstation entonces pasaron unas cosas donde entonces yo estaba demasiado en baja demasiado en baja no sabes no comía casi yo bajé un montón de libras pero entonces mi hermano sabía lo que yo estaba pasando pues mi hermano se había comprado un playstation 3 pero él cogió y me regaló un PSP me envió un paquetito para allá afuera de verdad que duró con God of War que regalazo chacho él me regaló un PSP con God of War Chains of Olympus el PSP rojo que tenía la carita de créditos yo tuve el PSP yo me enfiebré de nuevo con el gaming yo no jugaba casi porque no tenía mi consola era de un primito mío la que tenía disponible no la usaba yo cada rato cuando entonces tengo el PSP de nuevo empecé a jugar God of War hasta que terminé de pasarlo y después me compré Five Nights Round 3 no se me olvida ese juego era como la mecánica de Five Nights Round 2 pero pues en el PSP con los peleadores de Round 3 ese fue el juego que yo diría que me salvó bastante ese juego te distrajo un montón de horas tú entrenando tu voceador preparando tu carrera como voceador y de ahí te digo que me distraje a tal punto que cuando ya regresé a Puerto Rico ya yo estaba más tranquilo mira verdad este ese mismo Dios mío yo lo tengo por ahí guardado todavía de verdad lo tiene si yo lo tengo por ahí y después de ahí pues entonces mi hermano como ya voy a comprar el PlayStation cuando regreso a Puerto Rico pues uno se sigue distrayendo ya con Metal Gear el Guns of the Patriots y obviamente esa es mi franquicia favorita mejor todavía y ahí fue como que volví de lleno al gaming por decirlo así cuando llegué a Puerto Rico y fue lo que me sacó y me ayudó a salir de esa depresión si hermano paréntesis rapidito este era un joystick verdad si era era como el Nintendo DS Slider bien pegadito ya eso es un palo porque no se dañan cuando lo usa mano deberían volver a coger nota de eso para ahora actuar porque se falta el mío se dañó ya al último momento del PSP ya estaba el vida por salir si si o sea que estamos hablando como para el 2012 más o menos si me acuerdo me acuerdo que yo estaba en el final boss fight de Kingdom Hearts Bird by Sleep y ahí fue entonces se me dañó el joystick y se me quedaba cogiendo del agua el muñeco si no no yo tuve un PSP que era hasta rayado de mi carro en ese entonces hace años se ponía musiquita y lo veía de ahí y la pantalla era mi radio y me lo llevaba y lo ponía después era un curete me acuerdo el PSP que lo tuve lo usé muchísimo de verdad tremenda consolida pero volviendo al tema acá pues mira mano de verdad que nos ayuda en verdad yo estoy honesto para mi el gaming yo ya tengo mucho cariño me ha salvado de muchas épocas oscuras en mi vida yo tuve otro break up adicionales también que que en el caso de más allá más moderno el Switch fue lo que también jugando un juego en específico es más yo te voy a enseñar que el juego fue por eso es que me gusta mucho este tipo de juegos porque me entretienen y uno aquí no es de metal tú sabes uno pasa de caín también te voy a enseñar cuál jueguito fue y y y no te voy a hacer la historia porque esa historia es muy fuerte pero te voy a enseñar cuál fue el juego y fue este que está aquí fue Dragon Quest Builders el 2 este juego me acuerdo que yo vendí una GoPro que tenía actually creo que fue la GoPro con la que yo empecé a hacer contenido en el día cero en este Revolu la vendí en el que hace que como 120 pesos me acuerdo y saqué como 50 centavos y me compré este juego porque yo estaba pasando trabajo de depresión bien fuerte y ya como dos y pico años después de aquella vez que me pasó también y aunque no lo crea pues con este juego me entretuvo tanto tanto que también me pasó lo mismo fue en el primer momento donde empecé yo poco a poco a dejarle pensar en el problema y el que te quería llevar con esto es ay sí hay veces que uno está cansado y no quiere saber de nadie no solamente con los juegos también con la televisión o con otras cosas que tú hagas te dejan degustar y es normal que eso pase lo que lo que no quiero que lleguemos al punto que lo veas normal es de dejarlo todo tirado y no vuelves más nada a él y huirle el tema no no hay veces que uno simplemente dice mira no quiero no bregar con esto hoy y ahí lo dejaste si sea lo que sea simplemente recuerda que son momentos son cosas que son temporales y hay un dicho que dice que nunca lo olvido dice este dale no sé ay no me acuerdo el tiempo suele dar dulces salidas a muchas amargas situaciones eso es lo que dice el dicho como la mención o lo que dice la frase whatever y el punto es que yo me lo llevé bien brutal porque a veces uno dice contra uno está en un momento y a uno no le gusta bregar con nada de esto y voy a venderlo todo tranquilo cogete un momento tú sabes déjalo ahí si no lo sigas dale un break vete a hacer otra cosa vuelve dos o tres días después y vuelviste a ser nativa y evalúa que es la que hay y me voy a ir y te sientes muy diferente porque no se hacen las cosas como en la mente caliente sino en la mente fría y es ahí donde a veces te digo mira si tú no te sientes bien tranquilo mira si no quieres grabar no grabamos ¿me entiendes? si no quieres hacer algo no lo hagas ajá hacemos otro día ya está pero mira ahora mismo contando y quizás para terminar la última historia con una historia positiva ajá zumba a mí me salvó también de una segunda por de que no llegué al estado depresivo gracias a un juego cuando yo me rompí la mano en el 2016 ah de verdad yo no podía jugar más nada no podía jugar nada de los ¿cuál mano te rompí? a derecha ahí a principal ajá sí ¿qué pasa? que yo no podía hacer ningún tipo de juego tenía que estar en mi casa sin jugar nada y particularmente fue dos días después del lanzamiento de No Man's Sky ya yo tenía No Man's Sky comprado yo lo había preordenado pero como tenía que viajar pues lo que hice fue que lo jugué la noche antes después viajo tenía que estar varios días fuera de casa y ahí es donde me rompí la mano ok pues cuando yo regreso a mi casa como que ya hablo y ahora como voy a jugar ¿y qué yo voy a jugar? ¿qué yo voy a hacer? como que ¿qué voy a hacer con tanto tiempo libre ahora? porque me dieron un par de días sin trabajar y entonces como que ¿y tú vas a estar en casa sin hacer nada? porque como que y uno que no puede como que pues bandearse uno mismo para hacer sus cosas cuando con una sola mano es bien difícil yo terminé jugando No Man's Sky poniéndome el control en la falda y como que usando con una sola mano y era el lúdico juego que yo podía jugar de esa manera con la como que con una sola mano manejar las dos palanquitas los botones mano y ese juego fue mi curete y quizás mucha gente juega el juego de una manera diferente porque a veces hay muchas maneras de jugar el juego sí claro puede jugarlo como un explorador puede jugarlo como un pirata lo que te dé la gana pues en esos momentos yo era un explorador tranquilo pacífico ese fue mi cozy game por decirlo así tanto tiempo porque yo estuve un mes completo con la cosa esa eso es un mes de sanación en lo que se cura este hueso ese es bien fuerte pues ese juego fue el que yo te digo que yo me entretuve horas ahí y se me olvidaba que tenía la mano jota se me olvidaba para se me olvidaba todo que por eso quizás a veces uno siente este burnout y uno puede tomar un pasito para atrás ver qué es lo que te está causando el burnout a veces puede ser razones exteriores a los videojuegos que eso pudiera ser el caso y uno puede simplemente tomarse un tiempo para uno mismo relajarse y luego entonces volvemos algo que te iba a decir sobre el tema de la mejor parte de los juegos y que es una cosa que te entiendo también en la vuelta es que hay veces que tú estás buscando qué jugar y no encuentras qué jugar y esto está vuelta eso pasa pero también yo tengo una teoría porque me he aprendido a conocer y es que uno tiene mucho tiempo para meterle al videojuego vamos a hablar claro uno tiende a jugarle juegos que no realmente le interesa jugar como que ok yo quiero jugar esto quiero meterle a esto me llama la atención quiero darle uno puede tener una galería inmensa de juegos 30, 40, 50 juegos físicos que yo tengo ahí atrás tú sabes de todo pero no siempre me llama la atención jugar cualquier cosa hay veces que no quieren saber mira y a veces yo soy así un poquito por el momentum como que hay contra yo quiero jugar Paper Mario porque me interesó la historia había algo que me cautivó y lo quiero no tener ¿entiendes? No Man's Sky los últimos dos hot days a veces es que están nítidos yo no los jugué porque como que no me llamaron la atención pero este en particular me gustó porque lo hicieron nuevo nada de hecho algo diferente vamos a meterle ese me llamó la atención pues quiero jugarlo ¿entiendes? y así uno se mueve para aquí y para allá puede ser que por ejemplo yo que soy un fan de Pokémon Full yo he tomado como que en cierto punto la decisión de cogerme un descanso de Pokémon ¿entiendes? y no le he dicho a voz abierta inclusive probablemente estaba de Pokémon Professor me voy a coger un descanso de todo porque me siento que me sobresaturé con el tema de Pokémon he logrado grandes cosas he estado activo y yo estoy bien puesto para todo pero yo que soy full fan de Pokémon también llego a un punto que si me canso de jugar lo mismo dos, tres años yo tengo una amiga muy querida que la quiero muchísimo es que es mamadragona y la menciono porque ella nosotros hablamos en ocasiones y que se yo y me comentó que se estaba cogiendo también un pequeño break ¿entiendes? porque ya los juegos no es lo mismo de antes está esperando que saque una nueva generación tal vez para regresar o a un nuevo juego de Pokémon para volver y yo me siento que no es que me voy a quitar porque no lo voy a hacer pero si de Pokémon me voy a coger un descanso y es algo que como que digo lo puedo jugar de cuando en cuando cuando en vez pero no quiere decir que todo el tiempo voy a ponerme a jugar Pokémon en vivo porque en verdad también uno se cansa mano y yo me lo sé de memoria igual que en Pokémon Unite y yo me sé todo eso mano si alguien te puede hablar de Pokémon soy yo pero me quedo con un break ¿me entiendes? así yo me siento mucho pero con el género de los shooters como que que uno se cansa un poquito de estar todo el tiempo como que en esta guerra competitiva de que vamos con el corillo y estar todo el tiempo quejeando 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 como que siento más que quisiera tocar otros juegos por decirlo así como que tocar una historia que te cautiva y me pasó un tiempo y tú sabes que a mí inicialmente no me había gustado Gorogual el del 2018 inicialmente y lo jugaste bien fanático de Gorogual y para ese tiempo yo todavía estaba con EXP Gaming ¿verdad? y yo estoy sentado hablando con Profe y yo digo mano estoy buscando qué jugar porque es que estoy harto de jugar lo mismo todo el tiempo y en EXP Gaming por ejemplo nosotros jugábamos los sábados shooters era como que placa placa asarde y caco duty pues yo estaba ya como que me tienes harto los color duty me tienes harto estar jugando shooter nada más y le digo quiero jugar algo que sea una historia profunda algo que me cautiva y él me dice quizás sea el momento de que le deje un segundo try a Gorogual mano y fue el mejor consejo que me dio porque te motivaste a meterle me motivaste a meterle y te digo que pasé Gorogual completito completito ahí y quizás entonces sea momento de que por ejemplo ya yo estoy un poquito cansado porque de Call of Duty salí para Helldivers que es un cooperativo multiplayer pero es caótico de Helldivers salgo para EXP Defiant que es entonces un multiplayer shooter como Call of Duty quizás es momento de nuevo de yo darle un jueguito de una historia que te cautive como maybe Hellblade o algún otro juego pero cuando el mood ataca, ataca tú sabes cuando te motivas a meterle pues ustedes vienen la motiva y se mete es lo que te puedo decir o sea que no que la desilusión de jugar algo no sea algo permanente no te haga que te quites no, no, no va a pasar vamos a tener moods oye somos humanos tenemos moods o sea un día te sientes bien y quieres comerte el mundo el otro día estás te al capi bajo cansado nadie es perfecto aquí todo el mundo en el planeta Tierra ha pasado por lo mismo ¿entiendes? simplemente pues mira nada haz otras cosas yo te lo digo y pues eso te lo estoy diciendo ahora uno de los juegos que yo estoy bien entusiasmado porque salgan que no es la hora que ya esté disponible es el de Light of Fire y no es de Nintendo ojalá se haga para el Switch esto debería pero lo que te quiero llevar es que te lo pongo como ejemplo porque pues yo también me he cansado por ejemplo Pokémon ¿entiendes? hay otros juegos que en Nintendo tienen que estar nítidos estoy jugando ahora mismo lo que es Paper Mario me sigue pero y aparte Paper Mario me viene pues pero pongo a jugar otra cosa dentro del mundo Nintendo pero voy variando un poco porque también ya yo he visto que la propia audiencia que juega Pokémon ya no llega entonces cuando tú ves que ya esto va variando un nivel bastante sustancial que tú haces pues tienes que moverte porque ¿qué vamos a hacer? digo yo cuando saco otro juego Pokémon igual voy de Iwan pues a mí me fascina Pokémon pero reconozco y si sincero y digo si llego a un punto de ahí donde ya yo estoy cansado ¿entiendes? y los muchachos que yo conozco están metidos en eso full están en la mundial tienen un propósito que ese propósito es algo que es bien importante a la hora de de toda esta vuelta pero ya vi propósitos creo que lo cumplí cuando terminó la Special Edition en Puerto Rico y como que llevo un año llevo casi un año y pico dos años dándole full non stop es como que mira ¿sabes qué? yo me quiero coger un break vamos a caernos un momento por lo menos de Pokémon no lo he anunciado lo estás escuchando aquí si no lo escuchas aquí no lo vas a escuchar ¿entiendes? porque no es que lo voy a decir la boca abierta pero igual porque juego y me curo pero lo que te quiero llevar es que te entiendo no es que te dejen de gustar los pedidos de juego pero a veces como somos humanos hay que tratar las otras cosas diferentes y eso te ayuda a también ver a aprender y explorar otras cosas porque es que si te quedan en lo mismo claro a mí me encantan los freaking survival games y yo no lo sabía loco gracias a Nomad Sky fue el que descubrí eso yo tengo un listón de juegos ahí que yo te presento y tú te das cuenta que todos son con el mismo género flow crafting survival cozy me gusta estoy esperando que salga Core Keeper en el Nintendo Switch y lo voy a comprar en el Switch para jugarlo ahí porque ese juego tiene un multiriel exagerado y es buenísimo pero sé que la población lo va a jugar me viene Nintendo y cuidado pues le meto lo que te quiero llevar es que mano es normal todos pasamos por esto y al final del día pues papi meterle con calma y darle con todo sin que no nos desanimemos seguir dándole y para adelante y si uno de ustedes que nos está mirando algún día pasa por algo similar usted me escribe por Whatsapp usted nos llama nos escribe en los comentarios y le hablan por ahí nos reunimos hacemos algo jugamos y le metemos de verdad que al final del día es lo que quiero va metiéndole con meterlo con cool y para mí no puedo jugar es lo mejor que existe es muchas otras cosas positivas que existen pero si llega un punto y es normal que puede llegar en un periodo donde tú no quieras literalmente saber más nada de los videojuegos te quieras cansar te has quitado te has cansado es normal corillo es normal es normal sí así que sigue y cómo te consiguen papi zumba corillo me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming por todas las redes sociales Facebook Instagram Twitch Youtube TikTok por todos lados corillo CJ Tactical Gaming ahí está el papillo cariño que me piden todas las redes sociales recuerda que el Nintendo Podcast sale todos los martes a las 8 de la noche en mi canal de YouTube próximamente voy a estar tirando mucho más contenido más consecutivo porque voy a hacerlo con un video sobre algo que estoy trabajando pero una vez ya eso esté full preparado lo quiero mostrar y de ahí para que vean todo el contenido que se espera lograr sacar así que estamos bien pompeos papillo ahí tenemos vamos a tener a CJ de frente ven cuadrando hacer Nintendo los Podcast presencial papillo ay mi amigo nos fuimos bye lo quiero bye papillo ayo gebe En realidad hay que no, eh. ¡Ay, Dios mío!